Laura, nos están llegando informaciones que apuntan a que Óscar Puente, diputado socialista, ha sufrido un altercado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Esta mañana, según fuentes socialistas, ha tenido un altercado con un pasajero cuando se dirigía de Valladolid a Madrid precisamente para intervenir durante el pleno de hoy. Un viajero se le ha encarado, han tenido un rifirrafe y eso ha obligado a retrasar el AVE unos 45 minutos. Pero Óscar Puente ya está a dirección Madrid porque hoy, como decimos, va a fijar la posición durante cinco minutos, la posición del Partido Socialista, para darle la última réplica a Núñez Feijóo.